Continuamos con los primos estilo sagrado. Me llamo Víctor, tengo 19 años. Me llamo Eduardo y tengo 17 años. Y nosotros vivimos en Yuba City, California. Nosotros aprendimos a cantar solo por diversión. Yo iba a la casa de mi primo Eduardo para que me enseñara a tocar la guitarra. Y después cantábamos en las fiestas con nuestra familia. Y de ahí la gente empezaron a contratarnos porque en las fiestas los vieron. Y ya tenemos un año tocando juntos. Nuestro estilo son canciones rancheras del recuerdo. Muchas de las personas adultas dicen que son canciones sagradas. Y de ahí salió nuestro nombre. Estilo sagrado. Es inútil que quieras. A ustedes les auguro que a la raza que está viendo el programa en su casa les van a gustar mucho. No lo podemos creer. Hace unos meses estamos en la yarda cantando con nuestros familiares y amigos. Y ahora lo hacemos en televisión. Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales. Esto que inició como diversión, ahora es algo de lo que nos gustaría vivir. Y esta es nuestra oportunidad para hacerlo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Soy huerpanito y esta suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte. Para que cortes una flor que más te agrade. Pero curé que en el mundo no tenía padre. Soy huerpanito y esta suerte me tocó. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ay, yo quiero hablar! ¡Aplausos! que ya tienen entrado sus años porque se escucha esa nostalgia y esa tradición que bueno, ustedes están iniciando su carrera, pero se pueden aventar 20 años cantando así sin problemas y la neta, qué bueno que sigan la tradición Muchas gracias Estilo sagrado, el mejor acto que he visto en este momento Muy bonito, me gustó Felicidades, escuchan muy bien las mujeres Ya, ya, ya Por las dudas ya no digas más Y si quieren votar por ellos pues háganlo ya, adelante, chau Yo tengo una preguntita para los muchachos, ¿ustedes escuchan esa música? Yo escucho esa música mucho, es casi todo lo viejito pues lo aprendí escuchando esas canciones de mi jefe, porque mi jefe también canta y pues de niño escuché a él y me gustaron mucho, si tiene más sentimiento y tiene un moral ¿Cuál es su grupo favorito a Estilo Sagrado? A mí me gustan mucho los invasores de Nuevo León también Y a mí los cadetes Eso Oigan, ¿y qué opinan de los pedidos tumbados? Ya, señor, cállese la boca Pues a cada quien su gusto Felicidades Hay unas canciones que sí, pues están Están hermosos ustedes, ¿ok? Sí, muchas gracias Ya que voten por ellos Si usted en casa quiere que Estilo Sagrado esté en la gran final marquen a los números que aparecen en pantalla o métanse en EstrellaTV.com Nos despedimos con un fuerte aplauso, muchachos Muchas gracias Van a ir con sus compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!